¿Qué pasa chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Kingdom Rush Legends o Legends of Kingdom Rush Vamos a continuarlo, ¿vale? Y recordad que estaremos en Twitch hoy No sé qué hora publicaré este vídeo, no sé si lo publicaré son las 9 o las 10 de la noche Estaremos en Twitch seguramente, jugando, quizá grabando un par de episodios de este juego O quizá jugando otras cosas, no lo sé, pero me gustaría sortear un par de claves de este juego, ¿vale? Por lo cual, antes de verlo, si quieres vente a Twitch, hazte un reto con nosotros, a ver si te toca una Key ¿Vale? Tengo varias, tengo unas 4 para sortear, así que tela, ¿vale? Vamos a continuarlo, tienes el enlace abajo en la descripción, no dudes en venir, ¿vale? O sea, es domingo, ¿qué tienes que hacer mejor? Coño, que venirte al directo y dejarte un buen like A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos uno personaje, tenemos a Arra Pap, 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 que además está promocionada, tío Lo único que no entiendo es por qué el marco de este es plateado y el de este es dorado ¿Será porque no puedes sustituirlo? Ve, esto es un de marco dorado y esto es un de marco plateado, me imagino que son como los héroes reales ¿Puedo equiparla? Claro, es el héroe principal, no puedes cambiarla, ¿no? Arra Daggerfall, la famosa siena sombría que lideró parte de la campaña de venganza de Bethnan Se prepara una vez más para atacar a los nuevos enemigos del ejército oscuro Vale, si ponemos a... ¿La probamos? ¿Probamos a Arra? Podríamos probar a Arra, entonces tendríamos que quitarnos al mago A cambio de... La mujer caballero, posiblemente me haría falta algún campeón a melee, ¿no? Las mujeres caballeros, quienes portan grandes armaduras, pueden soportar el más feroz de los ataques Lo que las convierte en una fuerza robusta y contundente, digna de tener en cuenta Corta al enemigo con su espada Golpea contundentemente al enemigo con su escudo Inflige daño y aplica aturdido Si está debilitado, lo amplifica Ganar terreno, daño y aplica retroceso a un enemigo Daño adicional contra enemigos inmovilizados A la carga, cargas y un hex Vale, un hexágono libre Dañando y aplicando sangrado a todos los enemigos a su paso Hostia, esto está tocho, ¿no? Obtiene armadura extra hasta el siguiente turno Si el personaje termina el turno sin haber utilizado ninguna habilidad 25% de bloquear ataques dirigidos no mágicos Y el arquero sí me lo voy a quedar porque el arquero me parece la hostia Vale, ¿qué pasivas tienes? Probabilidad de esquivar Una vez por combate, si la vida de Azra cae por debajo de cero Erige un escudo que rechaza todo el daño del siguiente ataque recibido Obtiene daño extra hasta el siguiente turno Si el personaje termina el turno sin haber utilizado ninguna habilidad Vale, como preparación, ¿no? Vale, pues podemos llevar ese equipo ¿Por qué me has quitado? Ah, que no me lo he equipado, vale Voy a poner la... Vale, ahí está bien Venga, vamos a probar este equipo, ¿vale? Y... Pa, 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 pa Invierno en Nubendaval El ruinoso templo Nubendaval muestra actividad de nuevo Con los troles Hakra corriéndose enfrenadamente por las montañas Todo apunta a que tienen algo que ver con los nuevos ocupantes del templo Sea lo que sea que esté sucediendo, debe terminar antes de que sea demasiado tarde Vale, está normal, perfecto Estoy grabando, tengo audio Juegas, tío Ya... Espérate Hmm... Sí, mi Alteza, que todo... Sí, mi Alteza, que todo lo ve El templo es nuestro, al fin No, nos decimos de los hechiceros de la mayoría de ellos Ya casi, ya casi está lista, su Alteza Está... Ah... Lista para cuando usted llegue Le aseguro que nadie interferirá con nuestros planes Invierno en Nubendaval Arreamos a las cumbres clasiales tras seguir la huella del culto de los visionarios Nuestros nuevos enemigos Luego de haber sido informado sobre la presencia de enemigos extraños en los alrededores del templo en Nubendaval Nos apresuramos para poner fin a los planes del culto Vale, tengo esto, que esto curaba el agotar ¿Qué era el agotar, tío? Construyendo un túnel, rompiendo algo, vale Tenemos la soga Tres a todo el equipo, que está muy bien Y lo de uno a todos Yo empiezo aquí, ¿no? A ver, easter eggs, chavales Lo primero de todo es buscar un easter egg, ¿no? No, 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 quieto ¿El Yeti? ¡Eh! ¡Se va el Yeti! Un lobo aquí, este aquí Cultistas Otra cabra montesa, otra cabra montesa ¿No hay easter eggs en este mapa? ¡Eh! ¡Los Ice Climbers! ¡Eh! Este es Bethnam, ¿no? Escucha, no hay easter eggs aquí, gente Qué raro, ¿no? Vale, podemos ir hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí Luego estos dos combates Acá hay una cueva, podemos picar Pero ese camino es muy poco provechoso Por lo que veo Bien Nos encontramos con las ruinas De un antiguo santuario Y decidimos investigar Más a fondo En el interior Hay una estatua de una diosa Que sostiene un cuenco Grabado con escrituras En una lengua muerta ¿Por qué no puedo traducir? ¿Me falta un mago o algo así? Lleno el cuenco Decidimos probar suerte Aún sin haber entendido Las escrituras Reflexionamos sobre Qué debíamos verter en el cuenco ¿Monedas? ¿O sangre? Algo de comida Monedas Arrajamos unas monedas en el cuenco Se sintió un breve temblor Pero no pasó nada más Decisionados Reunimos nuestro viaje ¿Qué bufo me ha puesto? Más uno dado de maldición ¿Sabes lo que te digo? Que una polla Voy a reiniciarlo Estoy en el principio Ni de coña, vamos Lo va a reiniciar Voy a empezar con eso No No, thank you Ah, el mapa cambia Qué guapo El mapa cambia O sea que el mapa es procedural Interesante Eh ¿Tú quién eres? ¿Este estaba antes aquí? Tío, ¿no hay easter eggs aquí? Me está rayando la cabeza ¿Qué raro que no hay easter eggs? Bueno, a ver Podemos ir por aquí Dos combates Luego más eventos Venga Vale, no sabía que los mapas eran procedurales Pensé que eran fijos Un grupo de cultistas lleva a cabo un ritual en lo alto de un gantilado Nada bueno podría salir de esto No podemos llegar hasta allí Pero de todos modos podríamos interrumpir el ritual desde nuestra posición Mejor dos dados que uno, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Que solo puedo tener un dado? Doble Sorprendimos a los cultistas lanzando una lluvia de proyectiles hacia el centro del ritual hasta que huyeron el del alcantilado Después de ver que nos regresarían, reunimos nuestro viaje Vale Está feliz la arra, ¿no? Esto es la de iniciativa y velocidad Vale Vamos Pedido de refuerzos Un soldado acude a nosotros por ayuda No, mira, puedo volver a tirar dados Ya que una banda de troles se está acercando a un puesto avanzado humano Nos apresuramos para llegar al lugar Pero el camino ha sido bloqueado recientemente por unas rocas Podemos romperlas con el pico realmente Después de pasar un rato machacando las rocas Logramos llegar al otro lado Nos lanzamos al ataque inmediato para proteger el resto de los soldados Ah, que es un combate esto Vale Podría haberlo resuelto con dados ¿Cuál habría sido el resultado? Ah, vale, colegas Nos las pagarán Nosotros te cubrimos Me gusta este personaje, ¿eh? Tienes ataque a distancia, supongo Ah, no, son los dos ataques a distancia Vale Dispare una flecha al objetivo Que inflige daño Inflige daño verdadero a objetivos inmovilizados Y esto Dispare un estallido de tres flechas a corta distancia Que inflige daño al objetivo Y aplica los estados de retroceso enraizado al último impacto Esto es muy bueno, ¿eh? Puede apuntar enemigos que se encuentran en un alcance cuerpo a cuerpo Vale, estoy a dos casillas, creo ¿Qué es esto? ¿Cuánta vida tiene este tío? Tiene un montón, ¿no? ¿Disparo a esto? Le quema Flechita de veneno Epic Le ha aplicado épico Le ha aplicado el épico Por el enraizado y el objetivo debilitado Ah, está debilitado por el fuego, ¿no? ¿Qué es esto? Golpe aturdido Ah, aplica aturdimiento Y esto es un ataque cuerpo a cuerpo normal y corriente, ¿no? No he llegado a pegar ninguno Vale Dos y lo aturde Hostia, este es muy tocho, ¿eh? ¿Ready to strike? ¿Ready to strike? Mmm Creo que me he movido demasiado No llega esto Creo que lo he pifiado Porque se mueve Se mueve dos O sea, uno, dos y le va a pegar a ella Bueno, tiene armadura ¿Cuánto pega? Tres Bueno Siete Es que me encanta porque este personaje El arquero aprovecha todos los debilitamientos, tío Inmovilizado Inmovilizado por el aturdimiento ¿Sabes? Eso está genial, tío Pero genial Vale Vale, fantástico No llega Qué poco lo ha quitado, ¿no? ¿Este mueve dos o mueve tres? Mueve dos Vale Me gustaría enraizarlo, tío ¿Cuánto acaba de quitar? Daño por impacto Tres La bursteada que acaba de pegar No tiene ni nombre Vale Vale ¿Puedes desplazar? No puede desplazarse, tío No está haciendo nada el personaje este No es culpa suya, realmente Uno, dos Uno, dos Quédate ahí Ah, vale Que le llega Y ese ataque no me lo esperaba, tío Creí que no llegaría a pegarnos My bad completamente, eh Espérate Mi absoluto bad Vale Vale Me ha pegado Me ha pegado tremenda hostia, eh Ahora, ¿puedo stunearle? ¿O puedo pegarle dos a cuatro? Quizás le consigo matar Creo que además le pegó épico, ¿no? Porque está debilitado por el veneno Vale, ¿puedes llegar a stunearle? Vale, fantástico No me esperaba la hostia que me han dado Pero no ha muerto ningún soldado Perfecto, tío 530 Y más uno ¿Más un qué? ¿Más uno de ataque? ¿Qué es lo que ha ganado? ¿Uno de ataque? Supongo que sí Voy a promoverla a ella Pica un objetivo con lo que inflige daño y aplica envenenado Daño adicional contra objetivos debilitados Ufff, qué bueno, tío ¿Qué ha ganado? ¿Ha ganado uno de daño, no? ¿O ha subido un nivel? No, un nivel no ha subido Estoy confundido No sé qué es lo que ha ganado Supongo que uno de daño porque ponía una espada Yo creo que ha ganado uno de daño ¿Por qué ha ganado uno de daño? No lo sé Cosas del evento, supongo, ¿no? Vale, se viene el combate otra vez ¡Qué guapo es este juego, tío! ¡Ahora a la izquierda! ¡A la derecha! Hay barriles explosivos, ¿eh? Y esto Termino el enfrentamiento Vale, puedo romper esto Es hora de una pelea, de verdad Ready to set the world on fire Vale, eh... Toma Bien hecho, crack Tú podrías hacer lo mismo aquí, ¿no? Espérate, ¿quién es este? ¿Este cuál es? ¿Cómo se yo cuál es cuál, coño? Vale, este es el de arriba El que se está quemando Este es el de atrás Y este es el jefe Vale Pues... ¿No? ¡Epic! Se va a mover este de atrás A ver, lo que podemos hacer es Hacemos así Quería inmovilizarle No matarle realmente Vale, facilito No, muere aquí Ese explosivo de ahí Pinta jugoso, ¿eh? Aquí, aquí ¿Me traes tú? Esto es AMD, ¿no? Sí Cinco La pregunta es ¿Esto me hará daño a mí? ¿A la esta? No, ¿verdad? ¡Tú más seis! ¡Facilito, no? ¡Facilito, no! Bastante fácil Perfecta la batalla 350 100 de oro, ¿eh? Bastante 100 de oro Let's go ¿Evento por el camino? No ¡Coño, un alien! ¡Alien y predator! La asfixia del hechicero ¿Por qué no puedo tirar dados? No lo entiendo Un hechicero Tiene dificultades para respirar Claramente está afectado Por la falta de oxígeno De la montaña Sin saber bien Cómo asistirlo Simplemente comenzamos A abanicarles el rostro Y ayudarlo de todas las maneras Que pudimos Varios horas después Logramos que se recuperara Es que no entiendo ¿Por qué no puedo tirar dados? ¿Me falta un personaje concreto Para poder ayudarle? No lo entiendo Mira, alien y predator ¿Por qué no puedo ir por aquí? ¿Evento? Vale El abismo Llegamos a un gran abismo Que obstruye nuestro camino Pegar un salto Tirar Tirar la cuerda, tío Atamos una cuerda Un árbol cercano Y nos balanceamos Con seguridad hacia el otro lado Con la cuerda allí Abismo ya no será un problema En el futuro Vale Vale, promote, ¿no? Invocar a un aliado O Los arbustos Tío ¿Y esto qué es? Esto Daño de aplicar Retrasión a un enemigo Esto está muy bien Realmente Pero prefiero A mi arquero Cada pregunta es ¿Qué prefiero? ¿Lobo? Invocar arbustos espinosos A un hexágono seleccionar Y a dos hexágono adyacentes adicionales Las unidades que los pisan Obtienen estado enraizado No sé, tío Es que solo obtienen enraizado Si se hacen daño ¿Sabes? Si las plantas también Hiciesen daño Y aplicasen eso Pero voy a utilizarlo Para verlo O sea, para verlo Porque no lo hemos visto todavía Don't stop me now Vaya juegaso, tío ¡No pueden detenernos! Aquí estamos Y no iremos a ningún lado ¿Este zorrito? Qué lindo el zorrito, ¿no? Vale Es brutal ese ataque Me parece brutal Tiene tres turnos de cooldown Pero es que Normal ¿Cuánta vida tiene? Vale Puedo matarle ¿Cuánto quita esto? Cuatro a seis Me lo puedo jugar de un flechazo Pero es que veo que no va Se ha enfadado ese ¿Qué buffo ha ganado este? La unidad está en estado aturdido Ah, no Ah, sí, están aturdidos Más uno de daño Más uno de regeneración Está aturdido ¿Qué? Se vuelve enfurecido Si un aliado muere Al lado de tu unidad Enfurecido tiene regeneración Y daño Ah, pero la de aturdido Es mentira Toma, bloqueo Ah, en tu casa, coño Quería probarlo, ¿vale? Cinco Eso no me lo esperaba, ¿eh? ¿Le matas? ¿Cuánto quitas, por cierto? Cuatro Tres a cinco Le puedo llegar a matar, realmente Le quita tres ¿Qué movimiento tienes? Se mueve dos Vale, le llego Toma, enraizado No puede moverse Ah, pues no está nada mal, ¿eh? Realmente Ah, si lo piso yo también me enraiza Creo que está bien saberlo, ¿no? ¡Épico! Ah, no Vale, pego con esto ¿Por qué no pude atacar? ¡Épico! Claro, solo puede moverse o atacar Es el arquero el que puede moverse y atacar después Claro Tengo que tener en cuenta eso, ¿eh? Casi la cago ahí Veinte, tres cincuenta Nuevo nivel Tocará subirla a ella, ¿no? Vida, ok El campista solitario Durante nuestro viaje nos topamos con un campista Háblale Junto a la carretera encontramos a un elfo silbano con los ojos pendados Que entrenaba con una lanza de doble filo Hoy el destino seguramente nos sonríe Díganme, aventureros ¿Están preparados para lo que se vecina? Pídele que se una a ustedes El elfo se quitó la venda de los ojos y nos sonrió Es hora de vencer al mal Por siempre jamás Mi lanza es suya Elfo silbano Vale, que empujamos Ataque cuerpo a cuerpo de largo alcance Contra un enemigo adyacente y contra otro detrás de él El elfo transforma su lanza en un arco Y dispara una flecha mágica con un objetivo ¡Uh! Daño mágico No tengo nada de daño mágico, ¿eh? Me viene bastante bien Puede mover Ok Vale ¿Esto es un combate? La defensa de Argaleham Un grupo de troles ataca a la aldea de Argaleham Defiéndela Me encanta, tío Me encanta eso de reclutar unidades y eventos ¿Sabes? Como si fuese un roguelite, tío Bueno, en cierta manera es un roguelite Vale Vale Entonces, tú puedes Quiero probarlo, ¿eh? No llega, tío Qué pena ¿Por qué se mueve tan poco? Ah, porque no tiene nada de eso Tiene cero iniciativa y velocidad Eh, voy a quitarme a este tío ya De golpe Porque no puedo La puta iniciativa otra vez Ay, Dios Qué cagada estoy haciendo, tío Cuerpo a cuerpo No está mal el daño ¿Esto qué hacía? Aplicar retroceso Pero este no está debilitado, ¿no? Me voy a poner esto aquí Como tanquea, ¿eh? La soldado tanquea muchísimo, tío No puedo tirar esto Bueno, puedo tirarlo aquí, pero... Va, venga Quería gastarlo en el grandote No puedo con tanto tío Esto suena algo... ¿What? Eh, creo que se han calentado, ¿eh? Vale, lo que voy a hacer es alejarme, entonces A ver cómo resolver este mapa es una fumada, ¿eh? ¿Puedo moverme luego? ¿Cuánto vida tiene este tío? Cuatro ¿Y esto quita? Cuatro a seis Necesito alejarme, tío Le sigo Nada, tío Creo que es tremenda locura esto, ¿eh? Hay que matar a este ¿Te puedes mover? La iniciativa me está jodiendo, tío El escudo, tío Resistan, mis amigos Hostias ¿Esto qué es? No me espera que llegase este tío ¿Esto qué es? Golpear la cabeza a un enemigo La turde Vale Restablece completamente las armaduras Quería apagar el Stump Lo he hecho mal ¿Que quita más? No voy a acercarme De hecho Creo que debería ir por aquí arriba Bien Bien tanqueado Por favor, mátalo Bueno, tendrá que tirarle esto, tío Vale ¿Cuánto queda? No, tengo que alejarme No puedo atacar con ella Si ese tío va por ahí Me pega, me mata Aturdimiento Toma, puñetazo Vale El bolín es la hostia, eh Le caen tres de vida ¿Le puedo matar? Esto quita tres a cuatro Vale Creo que le mato, eh Vale Épico Tremendo epic shot Tremendo epic shot ¿No? Inmovilízalo Toma Me lo paso Pero de milagro, eh Me lo paso Paso de absoluto milagro De Qué barbaridad de fase No me lo esperaba que fuese tan dura, eh Defiende a Argalehan con éxito Me han dado un logro La defensa Vale La población de Argalehan está contenta La aldea vuelve a estar segura No tenía mucho que ofrecer después del largo asedio Pero habían podido guardar algunos recursos muy necesarios Me viene muy bien, tío Argalehan La aldea que suele proveer de alimentos al templo de Nubendaval Antes de la invasión de los troles Es solo una sombra de su antiguo esplendor El posadero exhausto nos mira mientras Fiega una taza con un paño Nuestras camas están calientes y nuestras comidas son sustanciosas ¿Qué puedo hacer por ustedes, amigos? Eh, descansar Un estómago lleno y una buena noche de sueño Tiene increíbles propiedades curativas Recuperamos un poco de salud Y ella está contenta Ellos recuperan vida Vale La aldea que suele proveer Vale ¿Negociar? Ah, vale Puedo comprar cositas Una poción con propiedades desconocidas Puedes ser identificada por un experto Bebe bajo tu propia responsabilidad Me la compro, ¿sabes? A ver qué es Y... Me compro un pico también Vale ¿Por dónde puedo ir? ¿Cuál es el mejor camino? Evento ¿Qué es esto? Ah, esto es como un combate de élite Seguro, ¿no? Evento Y luego combate Evento Creo que este es un buen camino Una mano solidaria Divisamos una aldeana Frente a una carreta destruida Y decidimos acercarnos Esos malditos troles me robaron Ahora no podré volver a casa Antes del anochecer ¿Ofecer una tienda? Sí Le ofrecimos una tienda Para que pudiera Travivir a la helia anoche Y arreglamos la carreta por la mañana Parece estar muy agresiva Por nuestra ayuda Vale Vamos a subirle a nivel El elifón levanta su lance Y dispara una andanada De veloces flechas Las flechas aterrizan Que tengan los enemigos En un área de un hexágono No está mal, ¿no? A la casa de pie grande Un grupo de troles Está persiguiendo a pie grande Vienen en nuestra dirección Y llegarán aquí En cualquier momento Embóscalos con rocas Cubre a pie grande Vamos a cubrir a pie grande ¿No? Joder, casi pierdo, tío Nos interpusimos en pie grande Y comenzamos a disparar Por encima de él Así orientamos a los perseguidores Agradecido por nuestra ayuda Pie grande nos llevó a su guarida Y compartió algo de su botín Con nosotros Not bad Mira este Gente, ¿no hay ningún easter egg En este mapa? Qué asco Encuentra el lujo invernal Mutante en las montañas Vale, ahí tenemos uno ¿Pero hay algún easter egg más? O sea, me extraña, ¿no? Que no haya más El yeti Que aparece de vez en cuando Las casas En la mina parece que no hay nada Las cabras que no hacen nada Vale, en principio parece que no Podemos ir por aquí ¿Qué pasa? Combate ¿Qué es eso? Emboscados, tío ¡Emboscados! Nah, facilito Vale Eh... Para acá Te vas a comer una explosión Más bonita Joder, qué alcance tiene ¡Qué poco le he hecho, ¿no? Eh... Me cargo a ese tío, ¿eh? O sea, instantáneo, vamos Y me alejo un poquito ¿Esto qué era? Nunca me acuerdo Ah, el retroceso Esto es 4 a 6 ¿Le puedo guanchotear? No 5 ¿Me llega? Me llega, tío En un área de un hexágono ¿Cómo es un área de un hexágono, tío? Tengo que probarlo, ¿eh? A ver cómo es el área Lo que quita es, bestial Quita muchísimo, tío A tu puta casa, coño No puede moverse Vale, yo quiero probar esta habilidad ¡No! Es que es un asco, ¿eh? Lo de no poder cancelar las acciones No... Todavía no entiendo por qué Pero bueno No es culpa... No es culpa del personaje Supongo que es culpa mía Ya estaría Ya estaría Toma Derrota 100 enemigos Tres cincuenta experiencia Pues... Examinamos la poción Y saber cuáles eran sus propiedades Seleccionamos a alguien, ¿no? No estamos seguros De si valió la pena correr el riesgo La poción tenía propiedades curativas decentes Pero nos sacó energía Tres de vida Pero le puso... Le puso otra vez esa mierda, tío Que lo que hace es que... Te mueves un... ¡Uy! ¡Frostmoor! ¿Eso es un easter egg? Tiene que ser un easter egg, ¿eh? La Frostmoor Ah, sí Ruinas infestadas de telarañas Típico Vale, a ver Algunas son... ¿Hay alguna escupidora? Le hace un saco de guau Que inflige daño en su objetivo Y engendra crías de araña Alcance 2 Cuerpo a cuerpo Y esta, araña gigante Cuerpo a cuerpo Y alcance 2 O sea Sí que hay ataques a distancia, entonces No me convence mucho Las telarañas estas, ¿eh? Por favor, ¿queréis dejar de pegarle a ella? ¿Valdrá la pena esto? Quiero probarlo, ¿vale? No es mal ataque, ¿eh? Es bastante bueno, por lo que veo Vale, hay que romper esto Instantáneo, vamos ¿Penetra armadura eso? No llega, tío No llega, tío Qué pena Ready to set the world on fire Tres solo El veneno El veneno me va a acabar jodiendo mucho, ¿eh? Bien, gracias por ese bloqueito También se va a morir ella, ¿eh? Le pega a mi compañero Sí, ¿no? ¿Pero la puedo recuperar? ¿Pero la puedo recuperar? Es bastante mucho, tío Vale ¿Qué era el estado ese? Ah, no, ninguno Promoverla ¿Qué es esto? Carga si un... Vale, daño de aplicar Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno ¿Y tú? Se te transporta una unidad objetivo dentro del alcance Y cambia lugares con ella Si el objetivo es un enemigo, inflige daño Se transporta un hex dentro del alcance Y une una lanza en el suelo Con lo que elimina todos los efectos negativos De los aliados adyacentes Esto es bastante bueno para quitar venenos Y estas son las flechas que rebotan, ¿no? Esto es bastante bueno también Pero tengo que subirla a ella Ah, vale Cuando mueres pierdes uno de vida máxima Eso es lo que pasa cuando mueres Pierdes uno de vida máximo Nos congelamos Cada paso que damos en este frío Se siente como una tortura Cuando nos quitamos las botas Notamos que nuestros dedos están a su lado Debemos actuar ahora O nos congelaremos Seguimos adelante Pero caminar se convirtió en un calvario de dolor A partir de entonces Dos heridas Y uno de vida ¡Joder! ¡Hostia! La Frostmour Ya no está Llegamos a un campamento abandonado Y preparamos una pila de pieles Que están en buenas condiciones Y parecen valiosas Ya no está la Frostmour, tío No entiendo O sea, algunos easter eggs aparecen y desaparecen Tendría que estar más pendiente de eso, ¿no? Vale, aquí hay un tendero Y aquí hay una tienda Voy para acá Las hachas voladoras Mientras caminamos por el bosque Nos sorprende el silbido de una andanada de hachas Que vuelan hacia nosotros Desde atrás de los árboles Bloquea Esquívalas Con rapidez nos tiramos robando por el suelo Y logramos esquivar las hachas Nos pusimos de pie para enfrentar a nuestros atacantes Pero lo único que vimos Fue un grupo pequeño de troles Que se alejaba corriendo por el bosque Vale Bien, iniciativa Gracias Joder Joder, 45 minutos Estos vídeos son largos, ¿eh? Recuerden Si algo le llega a pasar al obelisco Pagarán con sus vidas ¡No! ¡A por ellos! ¿El obelisco atacará? Invocate está con los curos Alrededor de su objetivo Y curvo objetivo aliado La madre que me parió Vale, pues ¿Cuánto corre cada uno? Dos O sea, uno, dos Uno, dos Creo que aquí no me llega nadie, ¿no? Toma Locura Joder, el obelisco, tío Uff La salva de flechas que voy a meter ahí Bueno Voy a haberlo hecho mejor No ¿Cómo lo hago, tío? Me mola mucho ese tío, ¿eh? Vale Este no puede avanzar Ni este Ni este Por favor, ¿me la queréis dejar en paz? A la pobrecilla Este se ha muerto Supongo que le atacará a ella Pero tiene el poder del escudo ese Uy, los tentáculos Lo que tanquea, ¿eh? ¿Qué está pasando? Esto me cabrea bastante, tío ¿Cuánta vida tiene este tío? Vale, esto me cabrea muchísimo Toma, one shot ¿Cuánto pega los tentáculos? Vale, pégale Me he echado bien Acabar con él, ¿sabes? Vale Vale, me he quitado esos trolls Tu puta casa Eh... ¿Cómo me encargo yo este tío, loco? Mal aturdido ¿Esto cuánto quitaba? Tres ¿Y esto? A ver, ¿podría tirar esto aquí realmente? ¿Sabes? En plan aquí Nah, pero le pega a mi colega, ¿no? Supongo que le pegará a mi colega Yo no quiero pegarle a mi colega Que no quiero utilizarlo, por Dios Quiero matar a este ¿Por qué no puedo pegarle? Vale Vale, no está mal Bloqueado Pegan de dos ahora ¿Cómo me cargo yo este tío rápido? ¿Cómo me cargo yo este tío rápido? Vale Ah, coño Que hay que destruir el obelisco Hay que ir a por él Es verdad Cojones Yo aquí estoy siendo el tonto, ¿sabes? Inflige un daño total de mil Está bien Este va a ser el héroe O tú ¡Uno de vida! Quiero probar esto ¡Qué guapo ese ataque, eh! Ese ataque está muy guapo Este está guapo este combate, eh ¡Uf! Tres pociones Usa 10 objetos durante una sola aventura Vale ¡Eh! Un caminante blanco Pero no puedo interactuar con él ¿Y con la Frozmoo ¿Podría haber interactuado? Es que no tengo ni idea, tío Te lo juro Aparecen easter eggs por ahí Pero no se puede interactuar con ellos ¡Mira! Otro bicho raro Este Este no estaba antes Supo que no Nada La Frozmoo saldrá de vez en cuando No tengo ni idea Todavía no, espera Ahora sí Las ruinas del templo de Nubendaval Una luz potente brilla en la distancia Y tiene el cielo de un sombrío tono escarlata Al llegar a las ruinas del templo Notamos una gran torre de aspecto espeluznante Donde una vez se herejía la torre rayo de sol Con un troll deforme bloqueando el puente Acercarte Esto es el boss, ¿no? Las runes son largas Por lo que veo, eh Pero bueno En Isaac también suelen durar esto Y en Ray de Spire también Sí, la torre por fin está lista ¿Vio, jefe? Nubendaval es nuestro al fin Quiero decir Tuyo Justo a tiempo ¿Vienen a maravillarse con la nueva torre? ¡Silencio! Tus torres no han podido detenerlos ¿Qué? Iris exige su sacrificio Lo haré yo mismo Aquí vienen No nos fallen de nuevo Deténganse 90, ¿vale? No sé qué Así que la asesina sombría es una heroína ahora En lo que a ti se refiere Sigo siendo una asesina Uf, esto acaba aquí ¡Carguen a la torre! Joder, me están rodeando Vale, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Explícame un momento eso, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tienes tú? ¿Tú quién eres, por cierto? Mira ¿No le hice nada? ¿No le he hecho absolutamente nada? Vale, nos quitamos esta de en medio Se va a comer la hostia a ella, ¿no? Cuatro de joder ¿Y cómo? Vale, no ha pasado nada No hay que esperar la adquisición de los visionarios Este mapa se ve jodido No lo siguiente, tío Porque ella no puede moverse y atacar ¿Qué hago, tío? Es que a él no hay que pegarle, ¿no? Por lo que veo De hecho, ¿quién es él? No sale aquí ¿Y esto? Tú eres rey resplandeciente Me tengo que alejar Quiera o no Ah, sí que puedo moverme y atacar Ahora sí porque... Ah, porque tengo la iniciativa, ¿no? Vale, coño Pues rompe esto Vale, ¿a pena darle a esto? Voy a intentar cargarme a este Tío, ¿le haré a mi compañero? Voy a probarlo, creo, ¿eh? No, no voy a probarlo Tres Uno, dos Uno, dos Vale A tu puta casa No sé si ese cristal me pegará Disparo un rey al miembro Del equipo más cercano Dentro del alcance Tres de alcance Pues tengo que romper esto, tío Pero claro Es que si lo rompo No puedo escapar de él No puedo escapar de este Ni de este Me voy a morir Tiene pinta de que me muero, ¿no? Creo que no hay forma de escapar de esto A ver es que pueda matarle a él Pero no puedo Me pegará el cristal, ¿no? Sí, voy a morir Se me ha morido este tío Así que... Me cargo a este Nada, se muere No, no podía escapar Toma Mira, ahora se ha ido de daño ¿Será la única forma De que reciba daño? Vale, ahí recibe daño también, ¿no? Vale, entonces Supongo que así Metemos a este un stun Pero le puedo pegar O sea, le puedo atacar yo Mierda Mierda, la he dejado ahí Es que lo de la iniciativa No acabo de entenderlo, tío ¿Cuándo puedo atacar Y moverme al mismo tiempo? ¿Qué? ¿Qué? Mala suerte, tío Qué putísima mala suerte, tío A ver, puedo hacer esto Realmente, ¿no? Y así me alejo de ahí Me pega igual Joder Menos mal que es ultratanque la tía, eh Pensé que podía atacar y moverme con ella Porque me dejó antes en el En el nivel anterior Ah, una vez No puedo, tío, se está complicando demasiado esto Se está complicando demasiado Está ultra complicado Es que no sé si le puedo atacar a él ¿Puedo moverte? ¿Ves cuándo puedes moverte? Es que no lo entiendo A ver, ¿puedo pegarle? Es inmune, tío Mira, está casi muerta ya ¿Puedo moverme y atacar o no puedo? Sí Nah, me muero, tío Qué fumada de mapa, eh Esto es muy difícil Entonces, ¿cómo le ataco? ¿Cómo le mato? Es que no lo entiendo La energía del resplandor Protege al heraldo de hielo Y rechaza todo el daño recibido Excepto los ataques realizados Por el as resplandeciente ¿Cómo lo hago? Es que no entiendo Me tengo que posicionar por aquí Para que esté activa Es que no entiendo, tío Si me pongo aquí detrás Por ejemplo El as me va a pegar a mí O sea, a los dos nos va a pegar La energía del resplandor Protege al heraldo de hielo Y rechaza todo el daño recibido Excepto los ataques realizados Por el as resplandeciente ¿Cómo lo hago? Es que no sé cómo hacerlo De verdad que no sé cómo hacerlo En serio Ah, ahora sí ¿Y por qué antes no? Au Vale, entonces lo suyo es Rompo este Y quizá con un poquito de suerte Activas este, ¿no? Si en la torre activa este Se muere Por supuesto No puedo tener suerte Joder ¿Qué ponía? A ver, se supone que ahora muere ¿No? Activará este ¿Ya está? Así que piensan Que el templo es suyo El verdadero boss Venga, ya Sobre mi no cadáver Ah, que esto ni siquiera Era el boss final Derrota, ¿no? La vengasa es un plato Que se sirve Congelado Qué locura de fase, tío Logra es bloqueado Usurpadores de templos No va a subir de experiencia Nadie, ¿no? No sube nadie de nivel No sube nadie de nivel Hace bloquear una nueva leyenda Oh, loco Bruxa La hechicera Que está bastante guapa Y un par de logros, ¿no? Derrota sin enemigos Al que se ataca Otro jefe de la montaña Defiende a Argalehan Y alguno que otro más Me han pegado una paliza No esperaba Ese que se combate No lo entendía, tío Supongo que tengo que romper Los pilones Claro, él invoca tres pilones Tienes que romper dos Y dejar el que le está Focuseando a él ¿Sabes? Nah, nah Pero un putísimo caos En fin, lo intentaremos O lo haré yo por libre Y el siguiente episodio Seguramente el siguiente nivel O no sé cómo lo voy a hacer En fin, gente Que en la descripción tenéis En el enlace de Twitch Mi canal de secundario De series completas Vamos a sortear algunas case Y yo qué sé Poco más Déjate un like Es gratis Chao Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!